Hey yo, yo maté a la gata que ahora si vamos a montarla Se puso la cosa difícil, Edwin colaborando Y dice, yo no se tu, pero es que a mi me gusta el baile pegado Yo no se tu, pero es que a mi me gusta el baile pegado Te lo dije que mi de la goza un montón Me gusta el baile pegado Con los nuevos que yo traje de merenguetos Me gusta el baile pegado Te lo dije que mi de la goza un montón Me gusta el baile pegado Con los nuevos que yo traje de merenguetos Me gusta el baile pegado Báila en los inviertos y a la discoteca Cuando suena la radio te pones culeca Tú sabes que a ti yo no te voy con feca Vamos pa' latir con la noche concreta Báilan los que bailan los pegados Mira que tú estás bien aplicao Contigo yo soy desordenado Por eso yo estoy tan entregado Por eso yo estoy tan entregado Y dice, yo no se tu, pero es que a mi me gusta el baile pegado Yo no se tu, pero es que a mi me gusta el baile pegado Báilan los que bailan los pegados Mira que tú estás bien aplicao Contigo yo soy desordenado Por eso yo estoy tan entregado Y dice, bailan los que bailan los pegados Mira que tú estás bien aplicao Contigo yo soy desordenado Por eso yo estoy tan entregado Y dice, bailan los inviertos y a la discoteca Cuando suena la radio te pones culeca Tú sabes que a ti yo no te voy con feca Vamos pa' latir con la noche concreta Báilan los inviertos y a la discoteca Cuando suena la radio te pones culeca Tú sabes que a ti yo no te voy con feca Vamos pa' latir con la noche concreta Te lo dije que mi nena goza un montón Me gusta el baile pegado Con los huevos que yo traje, merengueto Me gusta el baile pegado Te lo dije que mi nena goza un montón Me gusta el baile pegado Con los huevos que yo traje, merengueto Me gusta el baile pegado Báilan los que bailan los pegados Mira que tú estás bien aplicao Contigo yo soy desordenado Por eso yo estoy tan entregado Y dice Báilan los que bailan los pegados Mira que tú estás bien aplicao Contigo yo soy desordenado Por eso yo estoy tan entregado Y dice Báilan los inviertos y a la discoteca Cuando suena la radio te pones culeca Tú sabes que a ti yo no te voy con feca Vamos pa' latir con la noche concreta Báilan los inviertos y a la discoteca Cuando suena la radio te pones culeca Tú sabes que a ti yo no te voy con feca Vamos pa' latir con la noche completa Te lo dije que mi nena goza un montón Me gusta el baile pegado Con los huevos que yo traje, merengueto Me gusta el baile pegado Te lo dije que mi nena goza un montón Me gusta el baile pegado Con los huevos que yo traje, merengueto Me gusta el baile pegado Te lo dije que mi nena goza un montón Me gusta el baile pegado Con los huevos que yo traje, merengueto Me gusta el baile pego Te lo dije que mi nena goza un montón Me gusta el baile pego Con los huevos que yo traje en el enquetón Me gusta el baile pego